Bueno, muchas gracias compañeros de los estudios de UNED Noticias. En esta mañana nos encontramos en el Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copán, que es el hospital general para todo el departamento de Copán, donde los doctores se encuentran en huelga. Oiga bien, huelga debido a que están a punto de ser suspendidos de sus plazas. Y ellos están manifestando que están haciendo una huelga por horas y solo están atendiendo los casos de emergencia, los casos graves. Veamos el siguiente reporte. Nos encontramos con Olga Castañeda, médico general del Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copán, que nos hablará esta mañana sobre la problemática que se están pasando en este momento. Buenos días, gusto de saludarle. Buen día, sí. Estas asambleas se han estado llevando a cabo desde la semana pasada y completar esta semana haciendo un paro de labores, siempre atendiendo las áreas críticas del hospital y las áreas de emergencia y ginecología. En vista de hacer presión al gobierno para que se nos cumpla todas las exigencias que como médicos tenemos a nivel nacional. ¿Cuáles son las exigencias que proponen al gobierno ustedes? Bueno, más que todo, una de las principales causas de estas asambleas informativas son para que se nos logre conseguir el acuerdo que se hizo ley en la Constitución desde el año pasado sobre el otorgamiento de plazas permanentes a todos los médicos que estaban en primera línea y atención de COVID, ¿verdad? Asimismo, esa misma ley abarca lo que es a todos los médicos por contrato y todos los médicos que ya tienen varios años de antigüedad de estar laborando en todas las instituciones de salud a nivel nacional. ¿Qué les han dicho a ustedes sobre eso? Pues hasta el momento se han hecho varias reuniones, también han hecho reuniones en el Congreso de la República y se han logrado aprobar varios acuerdos y presupuesto para poder hacer ya efectiva ese otorgamiento de plazas. Estamos esperando de que para en enero del próximo año ya tengamos una respuesta y podamos tener algo positivo para el próximo año. De no recibir una respuesta positiva de parte del Gobierno de la República, ¿qué represalias continuarían haciendo ustedes? Siempre tomaríamos medidas de presión haciendo paros o plantones siempre en las principales ciudades y en las zonas estratégicas como es el Congreso Nacional, Casa Presidencial, Secretaría de Salud para que se nos otorgue lo que por ley se nos prometió y lo que es merecido y justo después de todos estos casi dos años de pandemia. Una pregunta final para esta entrevista. ¿De todo Copán están los maestros a nivel del departamento? ¿Son los enteros de Copán? ¿Médicos? Médicos, sí, perdón. Una hora, luego dos horas, luego tres horas y así sucesivamente. Hoy ya estamos por seis horas en el plantón. El gremio médico de San Rosa de Copán, como me comentaba hace momento, ¿están atendiendo solo emergencia estrictamente? Así es. Siempre las áreas de emergencia nunca se dejan desatendidas. Siempre se están recibiendo pacientes en el área de emergencia y el área de ginecobstetricia, que siempre son las dos áreas críticas. Ok, doctora, muchísimas gracias. Bueno, ya han sido las palabras de una de las médicos residentes de acá del Hospital de Occidente de San Rosa de Copán. De no ser escuchados, seguirán las represalias, dice. De tres horas comenzaron, ya llevan seis horas, y seguirán a doce hasta veinticuatro horas. Bueno, con esta nota, yo soy Javier Hércules y volvemos a los estudios principales de Una Noticia.